Se murió mi mula Se murió mi mula En el rodadero Se murió mi mula En el rodadero Obrancita mula vaya Se lavar como el colero Tum tum mi mula vaya Tum tum mi mula vaya Tum tum mi mula vaya Patacataca tiqui Tacataca tiqui Caracataca tiqui Mula vaya Tum tum Vaya Tum tum Vaya No te estres techo Con que te recuerdo Molita Pága de sabor 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 Tum tum mi mula vaya 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 Tum tum Vaya Pága de sabor ¡Suscríbete al canal!